Entramos en la tercera parte del programa. Mañana se cumple en 20 años del asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco. Un día, una jornada de hace 20 años, que yo creo que conmocionó a todos los españoles de buena fe. Y que realmente se vieron escenas trágicas de dolor de muchos españoles y sobre todo de muchos vascos. Yo recuerdo aquel día, no sé los demás contertulios, bueno, los días anteriores sobre todo, los días previos al asesinato, en el que las manifestaciones podían ver prácticamente a todos los vascos en la calle, a todos los españoles, solicitando la libertad de Miguel Ángel Blanco. Y es más, o sea, como aquello llegó a la propia banda terrorista y asesina ETA, llegó a avistar de que lo iban a matar. Yo recuerdo que fue aquello como no van a ser capaces, no lo harán, lo soltarán, no lo soltarán, que hará el gobierno. Fue una auténtica lucha psicológica que yo la recuerdo perfectamente, pese a que hayan pasado los 20 años que la viví y que me conmocionó, yo creo que como a todos los demás, independientemente de que Miguel Ángel Blanco fuera del Partido Popular o hubiera sido de otro partido político o de otra formación política. Era un español que, de buenas a primeras, fue sesgada a su vida por una sin razón. Al menos así lo entiendo yo. Y dicho esto, os dejo la palabra. Niaki, te tocaba por turno. Gracias, Chema. Vamos a hablar ahora mismo, desde luego que sí, de aquel tremendo momento terrible, que yo lo recuerdo también como algo que yo creo que nos marcó a todo el mundo. Pero no quería acabar de dejar de contestar a Carolina, a la que tengo mucho afecto, que cuando antes he hablado del PP, yo no insultaba al PP, sino que lo definía. Pero te voy a explicar por qué lo digo y acabo y ahora ya hablo de Miguel Ángel Blanco. Me he desayunado hoy, y tú también supongo, con la desaparición de los documentos que eran claves en el caso Púnica, han desaparecido. La empresa pública Artegio ha remitido al juez un escrito reconociendo que varias carpetas que contenían los originales de los contratos bajo sospecha estaban vacías, como si hubiese sido venido David Copperfield y si hubiese hecho desaparecer, como hace de desaparecer la Tube Fell. No solamente es corrupto, es que es mafioso. Eso es lo que voy a decir aquí y ahora. Y lo digo y no es un insulto, es una definición. Estas son prácticas mafiosas. Ahora sí hablamos de Miguel Ángel Blanco. Yo lo viví, como todos vosotros, algunos más jóvenes, como Santi o como Carolina o como tú, Nena. Yo creo que, vamos, sobre todo, seguramente, Antonio y yo, seremos los que mejor lo recordamos, como algo terrible. Y tú también, Chema. Como algo terrible. Y por supuesto, digo, porque al comienzo del programa empezaste hablando como que Carmen había cambiado de opinión o alguna cosa así. Bueno, yo lo primero que tengo que decir... Ha habido polémica. Bien, no, no, bien, bien. Pero bueno, yo estoy ahora aquí para aclarar lo que haya que aclarar. En principio, lo que quiero decir es que no hay en Podemos ni una sola persona, ni una sola persona, que no rechace profundamente aquel asesinato que, lógicamente, no tuvo ninguna razón de ser y que conmovió tanto a España como al País Vasco. Conmovió a todo el mundo. Yo creo que, prácticamente, si alguien no se conmovió, el agudo es cerebrado. O sea, lo demás no tiene explicación. Pero, como soy más viejo, sí tengo también más recuerdo global. Y hay que remarcar las cosas. Dos cosas fundamentales, me gustaría decir, en esta primera intervención. Una, el contexto. Porque no solo pasó eso ese día. O sea, no solo el 12 de julio del 97, tres señores que habían secuestrado a Miguel Ángel Blanco el día 10, lo matan, lo asesinan el día 12. No solo eso. Sino que eso había sucedido nueve días después de haber liberado a Ortega Lara, que había pasado también 500 y pico días secuestrado. Y que, de los tres secuestradores, un año y pico después, uno apareció muerto. En un principio, la versión oficial fue, me refiero a Geresta. A Geresta, se dice en las cosas. La G se pronuncia Leck. Aparece asesinado. Primero dicen que es un suicidio. Luego, bueno, se ve que no, porque era diestro y aparece la pistola en el otro lado. Era zurdo y no recuerdo. Pero, en fin, el propio general Sáenz de Santa María, en unas declaraciones que publicó por texto a la ABC, reconoce que eso fue un acto de guerra sucia. Es decir, estábamos viviendo una época realmente dura. Los años de plomo que se vivieron en el País Vasco, que alguna parte de ellos me tocó a mí vivir allí, y fue terrible. Es decir, estábamos viviendo una época terrible. Y este fue, yo creo, el punto de inflexión donde, efectivamente, ya la gente reaccionó con rotundidad y salió a la calle diciendo hasta aquí. Hubo, yo creo, que, en fin, algunas expresiones que en su momento a mí personalmente no me gustaron porque no se aclaraba bien y parece que se confundía un poco de lo que era ETA con lo que era el País Vasco. Y me refiero a la por ellos, ¿no?, de lo que dijo entonces Victoria Prego, que la gente lo debió de interpretar de aquella manera y, por extensión, la por ellos era a por cualquiera que se apelidara Eche Barría. Y eso no es, tampoco, y eso pasó. Bueno, dicho esto, dicho esto, lo que quiero recalcar es que no me parece una buena medida ni apropiada, y no lo digo yo, lo dicen las asociaciones de víctimas del terrorismo, centarnos en una víctima nunca. Es decir, que las víctimas hay que verlas todas en el contexto de la globalidad. que hay que rechazar cualquier tipo de terrorismo, que hay que homenajear a todas y cada una de las víctimas del terrorismo, y como son tantas y no se pueden hacer una por una, pues las propias asociaciones de víctimas piden evitar este tipo de situaciones. Que hay que hacerlo, naturalmente, yo ya digo, soy el primero que mañana... ¿Qué asociación de víctimas ha pedido que no se homenajea Miguel Ángel Blanco? No, 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 no. No dime una. No, no, la de tirar manjón es una, es una, sí, la de tirar manjón es una. Ha dicho que no se homenajea a Miguel Ángel Blanco, la niña de salida del asesinato. Si tú prestas atención cuando yo hable, y verás, no tendré que explicar, pero... Te presto más atención a la que te gustaría, me parece a mí. Sí, no lo sé, sí, sí. Si vamos a empezar con niños de ojos y esas cosas. Pero a lo que me refería es a la necesidad de ver las cosas en su contexto. A Pilar Manjón, por ejemplo, se la ha tratado como una víctima de segunda, esto es una cosa cierta, eso es verdad. Pero lo que, de alguna manera, en definitiva, quiero transmitir, es la necesidad de rechazar todas, todas y cada una de los atentados donde se han producido víctimas. Y termino, Chema, que te veo que me estás haciendo con la mano, diciendo que instrumentalizar el terrorismo y lo que está pasando, porque, por ejemplo, yo estoy viendo que ayer, creo que fue ante ayer, perdóname Carolina, pero fue en Roma 13, se puso una pancarta enorme con la cara de Miguel Ángel Blanco. Cuando el Partido Popular ha estado sacando dinero de donde no debía, de la Fundación Miguel Ángel Blanco, y perdóname Carolina, pero te lo puedo demostrar con datos, cuando se ha utilizado para fines espurios la Fundación Miguel Ángel Blanco y la propia FAES, eso es asqueroso. Asqueroso. O sea, eso me parece totalmente denigrante. Y eso lo ha hecho el Partido Popular. Pero Santi. Bueno, yo, por mi parte, lógicamente, tenía razón. Vine aquí en una cuestión que sí que, por supuesto, recordamos todos esa agónica tarde. Yo, por aquel entonces, con 15 años, igual pegado al televisor, como creo que la mayoría de españoles, sufriendo. Sufriendo por una persona, por un concejal, que luego, al fin y al cabo, se le asesinó por ser lo que somos muchos, concejales. Yo alguna vez lo he pensado, ¿no? Es decir, tiene que ser, y ha sido muy difícil, la situación en el País Vasco, hasta que, afortunadamente, y hay que reconocerlo también, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se puso fin a la barbarie terrorista de la banda ETA. Aunque bien es cierto, y no simplemente diré que otros decían que traicionábamos a los muertos y demás, afortunadamente y gracias a Dios, esto ha terminado, ya terminó, y lo que tenemos que tener es responsabilidad y humanidad en nuestras declaraciones. Lícito veo que el Partido Popular quiera hacer un homenaje a Miguel Ángel Blanco, que, por supuesto, yo comparto ese homenaje a una de las víctimas, como lo comparto a todas, porque, de hecho, tanto Miguel Ángel Blanco como no solo políticos, vamos a hablar también de guardias civiles, de policías, de ciudadanos, que han sido, por desgracia, también asesinados, todos, todos por igual. A mí no me gusta hablar de víctimas de primera ni víctimas de segunda, yo creo que, por desgracia, ha habido muchas víctimas, y lo interesante es que ya no haya ninguna víctima más. Lamentar la muerte de todas, por supuesto, y sí, por ejemplo, yo tengo un recuerdo muy amargo también de la muerte del concejal socialista Isaías Carrasco, justo antes de las elecciones generales en el País Vasco. Pues igual, un recuerdo, yo particularmente había varios compañeros en la sede del Partido Socialista en Toledo cuando nos llega, en este caso, la noticia, se suspende la campaña. La verdad es que ya, afortunadamente, no va a volver a pasar, esperamos que nunca vuelva a pasar eso con ningún político, con ningún ciudadano, con ningún policía, con ningún guardia civil, porque, sobre todo, sus familias, cuando estén viendo nuestras declaraciones, estas noticias, pues creo que tenemos que ser tremendamente cuidadosos y humanos, sobre todo humanos con ellos. Si es verdad que yo veía y escuchaba hoy las noticias y veía algo incomprensible, que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, sin meterme con ningún grupo político ni atacar a su alcaldesa ni nada, yo no veo lógico que haya dos actos, que haya dos actos porque no se sepan poner de acuerdo. En este caso, ha sido un grupo y otro. El PP, por un lado, reclamaba legítimamente en base a sus intereses, el Ayuntamiento tenía otro punto de vista, el Partido Socialista de Madrid decía oye, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer un acto, vamos a ir todos, yo creo que eso es lo interesante. Vamos, por favor, a tener un poco de humanidad, porque creo que en esto no puede haber debate político ninguno. Hoy escuchaba igual y leía en Hermoa, en la localidad de la que era Miguel Ángel Blanco, todos los grupos políticos, de manera unánime, han hecho un acto, juntos, incluso Bildu. 500 personas, y 250 de ellas invitadas de fuera. Incluso Bildu. Ahora, sí, ya que si no... Creo que tenemos que tomar ejemplo de Hermoa, donde hoy tenemos un alcalde socialista, concejales del Partido Popular, concejales de Podemos también, concejales de Bildu, de Izquierda Unida me parece que también había un Edil, y todos juntos recordando a su compañero. Al compañero que, por desgracia, cuatro asesinos, cuatro bárbaros, le hicieron lo que nunca jamás tenían que haber hecho. Yo creo que no podemos utilizar la batalla política en esto. Tenemos que condenarlo a todos, a todos. Aquí no hay colores, aquí no hay signos políticos, aquí somos todos españoles, y por desgracia ocurrió, y gracias a Dios sigo remarcando, que lo importante es que años después, en la lucha contra el terrorismo, se ha conseguido evitar que hoy, la banda terrorista ETA, no haya continuado su deriva asesina, y en este caso, la deriva política la hayan querido enfocar, por otro lado, por otros movimientos, pero que la banda terrorista ETA, por supuesto, haya cesado su barbarie, y que, por supuesto, dar en este caso, y acordarnos de Miguel Ángel Blanco, como símbolo, pero acordarnos de Miguel Ángel Blanco, y de todas las víctimas de ETA, y sobre todo de sus familias, que es quien notan, hoy más que nunca, su falta. Cuando quieras, Fernando. Bien, pues, prácticamente, bueno, pues, completamente de acuerdo con la intervención de Santi, a mí me gustaría destacar un poco, bueno, también a micrófono cerrado, antes de, pues, todos hemos recordado dónde estábamos cuando ocurrieron los hechos, yo y aquí también tengo ya mis años, y, bueno, porque, bueno, me consolo muy bien, será porque no discuto, ¿no? Por... Será. Claro, será por eso, como el del chiste, ¿no? Bien, en mi caso, nosotros estábamos celebrando la boda de uno de mis amigos, y estábamos, todos los que estábamos en el salón, pues, estábamos en tensión, como creo que estábamos todos los españoles, entonces, en tensión. Entonces, bueno, ese espíritu de Hermua, sí que, yo creo que sí que fue un antes y un después, sobre todo en el País Vasco, ¿no? Porque, bueno, Hermua es un pueblo industrial, cercano a Eibar, gran parte de la gente que vive en Hermua no ha nacido en el País Vasco, es gente emigrada, sobre todo de Extremadura y de Andalucía, ¿no? Bueno, yo tengo familia, por parte de madre, emigrantes, encestados, en Portugalete... Es un gran general donense, la familia. Claro, o sea, eso es. Y esa gente, hasta ese momento, veía el conflicto que tenían como una cosa de los demás, no era algo que asumían como suyo, ¿no? Entonces, yo creo que este sí que fue el detonante importante para que toda la gente, que todas las personas que viven en el País Vasco, pues, sintieran que eso también era suyo, y que también había que defender por la dignidad y la paz, ¿no? Entonces, pues, bueno, y el esfuerzo que se ha hecho para que eso sea algo del pasado, pues, también me gustaría destacarlo. Y con esta idea también, ¿no?, de que no existan víctimas del terrorismo, que sean de primera división o de segunda, pues, a mí me gustaría hacer también un llamamiento al alcalde de Casas y Marro, un pueblo de Cuenca, para que en el próximo aniversario de la matanza de los abogados de Atocha, algo que ocurrió en el año 77, hace ya bastante tiempo, pues, que también tenga un recuerdo de su vecino y, pues, ponga esa placa homenaje a esa víctima del terrorismo, aunque no sea del partido o del alcalde, de manera que todas las víctimas, de todos, pues, tengan ese mismo reconocimiento, porque también los abogados laboralistas de Atocha, entre los que estaba Manuela Carmena, por ejemplo, que podía haber sido una víctima perfectamente en esa situación, pues, también son víctimas que dejaron su sangre por este país. ¿Tenía de Casas y yo, que murió su hermano y su marido? Efectivamente, sí, sí, sí. Antonio. Bueno. Yo creo que todas las víctimas del terrorismo, lógicamente, merecen un homenaje, desde la primera hasta la última. Pero si algo estamos coincidiendo, hasta ahora todos que hemos hablado del asunto, y seguro quienes faltan por hablar, coincidiremos el símbolo de Melián Genblanco. O sea, negar eso es irrisorio, ¿no? Bueno, como decía Fernando, todos recordamos ese día y esa hora, pero no solamente ese día, es que llevamos ya varios días siguiendo el caso, porque fue, la verdad, la retransmisión casi indirecto de un crimen horrible. O sea, yo creo que todo este país estaba haciendo fuerzas para que ese desenlace no se produjera. Y desgraciadamente así ocurrió. Entonces yo creo que ese símbolo es inequívoco. Jamás pensábamos, al día siguiente, que en el país vasco hubiera esa manifestación. O sea, jamás se me hubiera pasado por la cabeza ver a tanta gente. La coraza esa del miedo desapareció y todo el mundo se va a la calle. Y luego, con el asunto, esta segunda derivada que ha surgido con el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que es una falta de sensibilidad, porque, insisto, es que es un referente. Es como si homenajeáramos homenajeáramos a todas las víctimas del terrorismo. ¿Es así? Efectivamente. La excusa de que sí, la víctima me parece un poco demasiado flojo ese argumento, además. Hay que recordar a Manuela Carmina, que es alcaldesa de una ciudad que registró también una de las mayores manifestaciones con Miguel Ángel Blanco. Ahí ya están los datos. Y hoy, por ejemplo, ABC, la portada de ABC, como otros periódicos, naturalmente, Miguel Ángel Blanco. Hace lo propio, ¿no? Efectivamente. Es decir, que entender que esto no es, digamos, un aniversario o un asesinato como otro cualquiera. Es que simboliza a todos. Simboliza a todos. Y aquello, efectivamente, significó el final de ETA. Después, luego otra serie de cuestiones, pero yo creo que ese simbolismo no se merece una discusión tan banal como la que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid. Me parece que tenemos que estar por encima de eso. Es una discusión política. Además, un error político absurdo. Absurdo. No sé a quién quiere contentar con esa posición. Me parece que está de más. Estamos todos de acuerdo que fue el acto terrorista con más impacto que causó la sociedad española. Pues, hombre, hagamos el homenaje que corresponde y el nombre de todos. Es más grave fue el dato, ya se ha sido. Bueno. No, mira, está bien que lo comentes porque es verdad que en España tenemos el triste récord de que además los que tenemos unos poquitos años o algunos más, otros menos, si nos preguntan si hay dos fechas en las que decimos qué estabas haciendo y nos acordamos perfectamente de lo que hicimos todo el día, fue en esas 48 horas del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y el 11 de septiembre de 2004 en los atentados de Atocha. Ahí estamos de acuerdo. Poco más que aportar a lo que ha dicho Antonio. El 11 de ese también. El 11 de ese también, pero lo veíamos con la sensibilidad distinta. También lo mismo porque sabíamos, además probablemente en el mundo entero el 11 de ese, nosotros lo vimos de una manera más cercana como vosotros vais a saber ahora lo que llevamos sabiendo nosotros 20 años o más, pues, en fin, lo estábamos viendo de otra manera, pero el asesinato de Miguel Ángel Blanco, yo lo recuerdo, yo tenía 17 años en ese momento, estuve en esa manifestación de Madrid porque mi inocencia de los 17 años y ya era muy idealista, pensaba que lo iban a soltar. Yo estaba convencida de que lo iban a soltar porque veía orgullosa como esas manifestaciones en el País Vasco, por fin, ya no había miedo, la gente decía basta ya, esto ya está bien y cuando le mataron yo me quedé en estado de shock. De hecho, para mí personalmente fue un antes y un después y como bien decía Antonio, fue un antes y después para toda la sociedad española. De hecho, ahí empezó, fue el principio del fin de ETA, ahí vio que tenía la sociedad de frente, que ya no tenía ningún apoyo, ya no había ningún recuerdo romántico de la ETA del franquismo, de esa lucha, entonces ya se le estaba diciendo vale ya, ahora estamos en otro campo de juego, tenéis que jugar con otras armas, no con esto. Y me parece ciertamente triste esta reacción, este intento de relativización de víctimas de primera, de segunda, Miguel Ángel Blanco era un hombre, era solo un hombre, uno más, de esas casi 900 víctimas que ha dejado ETA en España, uno más, pero fue tan terrible, tan cruel, le pedimos, toda España, toda la sociedad española pedía, basta ya y aún así le mataron, en venganza, no por ninguna otra víctima, en venganza porque habían liberado a Ortega Lara, se había liberado a Ortega Lara de su carcerero Bolinaga que lo quería dejar morir de hambre en ese agujero y se vengó, hombre, fueron nueve días y fue un arrebato y además de hecho ya se ha hablado, pues ahora otro, de hecho funcionaban así, los tiros en la nuca eran siempre después que se desmantelaste, no se puede ser más terrible demostrar menos humanidad y más ser una mafia que no se quería nada más que el asesinato, no, simplemente no, porque me da pena porque yo no quiero ver que aquí hay un intento de blanquear a nadie, pero precisamente que ya se ha equiparado que después apareció, bueno, también apareció muerta Yoyes, también apareció muerta Yoyes y no se la suele sacar mucho de la izquierda Yoyes, era el contexto que había, que era horrible, que en un contexto así también apareció una eterna muerta que era Yoyes a la que mató Eta y de esa no se la puede sacar, no se la suele contar como entre las víctimas de nada, pero bueno, de estos años, simplemente, es que no, no quiero caer en eso de verdad porque a mí me parece que hay que tener un respeto, hay que tener un respeto, no, no, he contestado una cosa que has dicho antes, Iñaki, no quiero caer en eso porque a mí, de verdad, como toda la sociedad yo creo que en eso no soy especial, con 17 años yo sufrí muchísimo y para mí marco ese antes y después que probablemente me ha llevado a hacer lo que hago ahora para todos, para todos, porque lo que hago ahora mucho tiene que ver en eso porque es una de mis líneas rojas, el tema del terrorismo de Eta es una de mis líneas rojas, que no se use, que no se use de manera maniqueada en ningún sentido, en ningún sentido y estábamos todos unidos, todos los españoles, yo creo que en ese aniversario tenemos que estar unidos todos los españoles. Además es bueno recordarlo, yo soy, considero que es muy bueno recordar cuando le tocan la sensibilidad tanto a una sociedad que recuerde que eso existió, que eso pasó para que no vuelva a suceder nunca más. Carolina, cierras este bloque, vale, y de ella publicidad, o sea que te quedan tres minutos. Estoy convencida que hoy, ayer, hoy y mañana en cada rincón de nuestro país que se está homenajeando a Miguel Ángel Blanco se está homenajeando a todas y cada una de las víctimas de Eta que murieron o fueron secuestradas por defender sus ideales, por defender la libertad y sobre todo la democracia en nuestro país. Hace 20 años todos los españoles dijimos basta ya al chantaje de una banda terrorista y creo que es bueno y necesario que lo tengamos en nuestra memoria esas 48 horas de dolor y con ese fatal desenlace que sigamos teniendo en nuestra memoria para seguir luchando por la libertad de nuestro país. Yo tenía 11 años y lo recuerdo pegada a la televisión como hemos hablado antes además en plena época de San Fermín es a mí que me gusta mucho ver los encierros y recuerdo como mi hermano y yo no salimos del salón en esos dos días con mi familia viéndolo. También quise ir a la manifestación era muy pequeña pero recuerdo que con las amigas nos pintamos las manos blancas y dijimos basta ya y puedo reconocer que Miguel Ángel Blanco fue uno de mis referentes a la hora de entrar en política como lo ha sido para muchos jóvenes que entramos en política porque vimos en aquel concejal no del Partido Popular en aquel concejal de un pueblo pequeño del País Vasco a esa persona a ese joven valiente que defendía la libertad y que defendía la democracia y como dice el eslogan que ha elegido el Partido Popular para homenajear a Miguel Ángel Blanco como decía Iñaki en la sede del Partido Popular Miguel Ángel sigue dejando huella porque yo creo que en todos los españoles Miguel Ángel ha dejado huella y siempre lo vamos a recordar por cierto no te voy a contestar a la intervención que has hecho anteriormente porque creo que cuando se está hablando de un tema tan sensible para todos todos los españoles nos olvidamos de la otra parte creo que acusar para excusar para excusar para excusar a lo mejor la bajeza política de algunos que no han querido homenajear a Miguel Ángel Blanco desde luego yo ahí no voy a entrar el Partido Popular usó la fundación Miguel Ángel Blanco para lucrarse con la Gürtel eso es un dato periodístico periodístico pero no cierto si lo que me lo desmienta el periodista que tenemos aquí en activo un titular un titular de un periódico la noticia es que Carmena ha puesto en el predicho no, no, no es que Carolina y hace un día porque su labor pero intenta quejarse que poner una gran pancarta redime el choriceo más escandaloso que han hecho cuando está tratando de recordar algo que ha sucedido en España se está ganando de lo mismo en otro programa en otro programa en otro programa yo creo que esto y además yo creo que no ha habido nadie de toda manera Iñaki no todos los que forman parte de un partido son ladrones no, claro que no eso es decir que haya algunos ladrones igual que no todos los alemanes eran jiles cuando los alemanes no todos los socialdemócratas alemanes eran jiles cuando la anécdota no vamos a publicidad volvemos ahora la anécdota en categoría de la anécdota de la anécdota